Me parece que son frágil de memoria, mayormente el presidente del bloque. La labor parlamentaria ya estaba cerrada, ya se había hablado, ya se había conversado y de golpe parece que esta mañana se levantó con algunos cambios. Y yo no lo veo que todo el bloque lo está apoyando a lo que dice él, no es todo el bloque. Son los caprichos de hacer lo que ellos quieren. Son los caprichos de algún sector que dice, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Los caprichos hay que trabajar en la calle y salir a trabajar. Se terminaron los tiempos que se manejaban la lista, porque ya se está hablando de lista, ese es el problema, eso es el nervio que tienen y lo que se ponen nerviosos los muchachos. Empecemos a trabajar realmente en el peronismo de verdad, no el peronismo que vienen y nos dicen que tenemos que hacer. No lo veo a todos, como él dice, el bloque. Está mintiendo, señor presidente. No es el bloque, es algún sector que quiere realmente hacer los cambios. Y aparte, tendría que haber dicho en la labor parlamentaria que no estaba de acuerdo. Todos los días cambiamos las cosas, pero las cambiamos a favor de ellos. Por lo pronto, no estoy de acuerdo a lo que diga él. Y no estoy de acuerdo que si vamos a querer los cambios, también hablemos de los cambios. No estoy de acuerdo que él sea presidente. No estoy de acuerdo. Pero hoy, como se habló en la labor parlamentaria, no voy a estar discutiendo su opinión, que dice el bloque. ¿Qué bloque me habla? ¿Qué me habla? Cuenten. Tiene que ir a la escuela a contar, me parece. Que cuente cuántos son. Así que, señor presidente, yo este debate lo doy por terminado. Lamentablemente, me avisaron cinco minutos, media hora, antes de entrar a la sesión, qué es lo que querían hacer. Creo que falta un poco de respeto. Creo que tienen que ser más hombrecitos. Y lo hubieran dicho hace dos o tres días. Y yo sabía lo que iba a hacer. Gracias.